de la vida al saxofón. Oye, hombre, es que gusto me da saludarle de nueva cuenta y decirle que le amo y le amo con todo mi corazón. Que le agradezco a Dios que nos vuelva a regalar esta oportunidad de estar ahora sí, que aquí, ahora presentes y sobre todo regalándonos la fortuna de tener un corazón lleno de amor y lleno de parabienes. Por eso le digo que le amo con todo mi corazón. Yo, como todos los días, familia, nos vamos a volver a divertir aquí en la cocina. Mire, cheque el dato. Está con nosotros Jorge, que el día de hoy nos va a preparar justo estas enchiladas suizas, pero con masa recién hecha, familia, y tienen un secreto que le va a encantar. Más adelante usted tendrá todos los pormenores, pero si usted quiere hacer una rica sopa de repollo con pollo con la receta de la abuela, económica, nutritiva, deliciosa y fácil de hacer, pues le daremos también la receta completa. Pero llegó el momento dulce que le va a encantar. Hacer tamales de elote es maravilloso, pero en esta ocasión son tamales de elote con coco y pasas. Realmente una experiencia de vida que usted tiene que preparar en casa porque le van a encantar. Y bueno, llegó el momento de comer pollo. Y ahora vamos a hacer un pollo delicioso. Un bowl de pollo cantonés con quinoa. Un plato realmente súper sano, súper saludable, delicioso y económico. Y bueno, los días fríos continúan. ¿Qué le parece si hacemos una leche de avena que nos va a encantar a todo mundo en casa? Familia, pues con esto les digo, abróchense los cinturones porque la diversión está garantizada y nos la vamos a pasar maravillosamente bien. Así que no se vaya. Y con esto les digo, sean bienvenidos a esta su casa en La Cocina con Jerónimo. Comenzamos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En La Cocina con Jerónimo. Oiga, pues mire, pues todo el mundo pregunta ¿Por qué bailas Jerónimo si vas a cocinar? ¿Sabía usted que cuando bailamos segregamos endorfinas, melatonina, oxitocina y todas las hormonas de la felicidad que nos hacen que nos adaptemos a la vida de una forma maravillosa? Sí, familia, es una forma de ponernos en sintonía de amor y que nuestro cuerpo se adapte a las condiciones que le corresponden vivir Sí, y eso es, se segrega cuando bailamos, cuando estamos felices, cuando cantamos, pero sobre todo cuando bailamos Por eso en La Cocina póngase a bailar y a divertirse porque verdaderamente necesitamos y requerimos estar felices porque cuando estamos felices el sistema inmune se fortalece y cuando el sistema inmune está fuerte y alto las enfermedades no van a llegar y si llegan van a permanecer muy poco tiempo y se van a ir rápidamente Así que a bailar, familia, con toda la actitud y con todo el amor Oiga, familia, pues vamos a comenzar a cocinar algo delicioso que le va a encantar a usted Es una sopa de repollo con pollo pero tiene muchísimo sabor, mucha nutrición el pollo lo va a hacer rendir, le va a encantar a toda la familia y lógicamente la vamos a preparar rapidísimo ¿Qué le parece si vamos a ver los ingredientes? Adelante muchachos Los ingredientes para cocinar la sopa de repollo con pollo son un kilo de repollo en juliana 500 gramos de pechuga de pollo desmenuzada una cebolla cinco dientes de ajo un kilo de tomate rojo tres chiles guajillos un chile chipotle tres cucharadas de vinagre de chiles jalapeños dos cucharadas de salsa catsup tres cucharadas de aceite una cucharada de pimienta quebrada dos litros de consomé de pollo sal al gusto y para complementar y servir tostadas de maíz deshidratadas cebolla morada y perejil picado familia pues llegó el momento de preparar esta sopa pero antes déjenme le digo a Jorge que vaya pasando él es el nuevo integrante que estará con nosotros ahora sí colaborando y visitándonos ¿cómo estás Jorge? muchas gracias bienvenido a esto a tu casa y bueno nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros el día de hoy lógicamente cocinando ¿qué nos vas a cocinar más adelante? mira el día de hoy les vamos a preparar unas enchiladas suizas este van a estar muy 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 ricas muy especiales son de pechuga de pollo y el secreto está en la salsa en la salsa y en la masa porque es una masa que tiene recién hecha ¿verdad? harina de maíz pero tiene el secreto de una papa pero Jorge nos dirá cómo integrar esa papa bueno familia pues antes de que Jorge comience a preparar esto vamos a comenzar a hacer esta rica y seas bienvenido esta es tu casa muchísimas gracias lo que te podamos ayudar y podemos colaborar y que tú nos des todas esas recetas maravillosas que nos vas a compartir cada que te toque estar con nosotros pues será un gusto así que bienvenido a esta tu casa y bueno vamos a hacer una sopita que te va a encantar mira para que vayas entrando el calor y se te quite la vergüenza ¿qué te parece? si te sirvo de esta sopita que es de repollo con pollo así es como nos va a quedar y queda maravillosamente rica se ve buenísima está muy rica parte muy nutritiva y si estás de acuerdo conmigo Jorge el repollo siempre está muy barato el repollo nunca está caro siempre está barato y es una manera de hacer rendir el pollo de manera inteligente mira muchas gracias le paso la sopita acá está la cuchara para que vaya así y está especial para este frío ¿verdad? para el frío y sobre todo pues llena de nutrientes que es lo que requerimos hoy en día familia pues hacer esta sopa es muy rica miren vamos a poner tantito aceite en nuestro sartén y vamos tú entra le confía al vaina no tengas vergüenza con permiso todos somos de confianza estamos ahí vamos ahora sí que en familia y miren la cebolla corte fino julianas y listas para irla dorando la cebolla y ahora lo que voy a agregar es el ajo ¿qué tal te pareció? está muy muy rica muy 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 bueno es como una sopa elegante de restaurante elegante como en los que tú trabajas Jorge siempre ha trabajado familia como chef de restaurantes elegantes entonces aquí es cuando nos estarás compartiendo diversas recetas de esos restaurantes elegantes pero regularmente en esos restaurantes dime si no sirven este tipo de consomés sopitas bien ricas ¿verdad? sabes que es lo importante que toca mucho el tema de las verduras las verduras ahorita es lo más importante este trae mucha vitamina trae pollo trae repollo entonces imagínate la nutrición la orden del día excelente pues mira bastante hablando Jorge bastante cebolla bastante ajo muy bien sinónimo de mucha lisina la lisina es un antibiótico natural para que nos ayude a matar todo tipo de bacterias y virus de nuestro cuerpo por eso la importancia de hacer este tipo de recetas como bien decías Jorge para incluirle mucha cebolla y mucho ajo ahora el repollo bien ralladito también ¿qué es el repollo entero? vamos a comenzar a dorarlo junto con la cebollita y el ajo dorar es un un pues no es ponerle los litros de aceite es un chorrito de aceite unas gotitas de aceite así es pero porque tenemos que hacer este paso para oxidar sabores y lograr esos fondos maravillosos porque el secreto de una buena comida no es ponerle cosas artificiales que nos saboricen es lograr con los mismos ingredientes naturales sabores ricos que queden verdaderamente muy bien condimentados ¿qué voy a poner en la licuadora familia? pues vamos a poner el chile chipotle que si lo probaste que rico ¿verdad? y la verdad que está muy muy rico el fondo de chile chipotle en escabeche vamos a poner tantita salsa katsu que es uno de los secretos para complementar el sabor todavía ponerle cebollita cruda y ponerle tantito perejil gracias gracias y bueno esto mientras los chiles muelen lo que vamos a hacer es seguir ahora sí que cocinando el repollo la cebolla y el ajo para que nos quede rico ya que esto usted lo doró rico en casita vamos a agregar la pechuga de pollo desmenuzada chécate que cosa tan buena y tan rica vamos a preparar ya que esto molió mire el color tan bonito que nos da el chile guajillo junto con el chipotle y aparte que nos da el color nos da un sabor maravilloso déjenme ponerle el resto del consomé que nos debe de quedar caldudito dado que no es una sopa iba a tapar la taza ¿verdad muchachos? y ahora lo que le voy a poner es el toque de la sal y vamos a poner el toque de la pimienta negra ok y que maravilla ¿de ahí se deja hervir? sabes de que se deja hervir y pues a fuego bajo para que vaya oxidándose los sabores e ir compenetrando todo el sabor de todos los ingredientes y esto queda realmente maravilloso ahora fíjate si no hay dinero para pollo o no queremos comer pollo pues bien sencillo no le ponemos pollo y le ponemos el resto de los ingredientes y también nos va a quedar bien bueno mire familia como queda una sopita realmente deliciosa y bien rica ¿sabes qué? también le quedaría maíz ¿no le quedaría maíz? también un saborcito así como que maíz pozolero un maíz pozolero fíjate bueno pues la cocina es un arte y es ir fundiendo justo esos sabores que a todo mundo nos gustan por ejemplo a ti te apetece ponerle el maíz pozolero pues adelante le haría especial un rabanito cilantro bueno ya hiciste el pozol un pozol de repollo con pollo pero bueno válido ¿verdad? está muy rico a final de cuentas la cocina fusión de eso se trata de ir fusionando sabores y mire familia aquí está la verdad y la sopa también muchachos está muy rica mire y luego le ponemos la cebollita recién picada y tantito perejil y ¿quién te pegó papá? bueno mire aquí nada más está la chorreadita ahí vamos listo familia pues ahí tienen la receta para que usted la implemente en su diario vivir y lógicamente tenga bien como decía Jorge comer nutrientes así es porque hoy más que nunca no es comer por comer sino comer para nutrirnos y bueno familia ahorita más adelante recuerde seguimos con el famoso reto de los licuados hoy le toca el turno al licuado número 4 para que usted lo implemente en su diario vivir y le pueda decir adiós a toda la grasa de su cuerpo colesterol ácido úrico triglicéridos y sobre todo familia pues que podamos perseverar un cuerpo sano pero también lo que vamos a preparar son los ricos tamales de elote con coco pasas de uva y todo el sabor que le va a encantar pues si quiere esta receta y mucho más recuerde no se vaya siga con su cinturón bien abrochado porque la diversión está garantizada pues a bailar te estrenamos en la bailada adelante con la música tú no te preocupes muévele todos tenemos dos pies izquierdos y al final de cuentas la vergüenza vas a ver que se va solita oye el comentario que dices que bailando se liberas bailando sabes que el cerebro es adaptativo se va adaptando a conforme vamos teniendo más edad como todos los órganos del cuerpo pero el cerebro funciona pues ahora sí que con neurotransmisores que son las dopaminas las melatonina todas las hormonas de la felicidad y me voy como que sintiendo menos nervioso y se segregan cuando bailamos cuando estamos contentos la oxitocina la melatonina o sea todas las endorfinas todo eso se va segregando cuando estamos en una frecuencia de positividad de amor entonces báilale siempre regularmente nos da vergüenza por qué van a decir cómo me voy a ver me veo ridículo no hombre a mí me encanta bailar me encanta bailar de todo bueno pues ya tenemos maestro de baile para que no haya excusa que Jerónimo siempre baila con el mismo paso no hay que cambiarle hay que cambiarle me pueden pasar un platito por favor miren estos son tamales familia que son maravillosamente ricos y son unos tamalitos que son de elote y tienen pasas de uva y tienen coco rallado y son verdaderamente exquisitos y lo que le sigue es una forma tienen únicamente tres cucharitas de harina para hot cakes te lo voy a servir mire cómo se despega wow y no le falta más nada muchas gracias que comértelo con mucho cariño y con mucho amor porque son deliciosos mira pruébalo y estos familia los vamos a preparar bien rápidos con elotito natural qué le parece si le doy a usted los ingredientes para que los pueda notar en casa dime si no están bien buenos riquísimos pues adelante con los ingredientes muchachos los ingredientes para los tamales de elote con coco y pasas son seis tazas de granos de elote natural media taza de coco rallado media taza de uvas pasas una barra de mantequilla pura de vaca una taza de azúcar tres cucharadas de harina para hot cakes dos pizcas de canela dos pizcas de sal y para complementar y servir hojas de elote las necesarias familia pues hacer estos tamales es maravillosamente fácil y sobre todo pues riquísimos ya casi me la terminas está buenísimo buenísimo dime si no es cierto que para un una comida muy elegante que quieres quedar muy bien con alguien con la suegra sabe se siente la textura del maíz se siente porque no lleva más que tres cucharitas de harina para hot cakes nada más para que pegue y queda maravillosamente rico familia usted se lo va a poder hacer en el vaso de su licuadora va moliendo el grano de elote poco a poquito sin mayor problema yo los voy a moler todos juntos para hacerlo rápido pero en su vaso de la licuadora el maíz sin agua sin huevo sin nada solito se mueve se muele porque recuerde que el elote va soltando el grano del elote una lechita y esa lechita que suelta el elote lógicamente nos ayuda a que solo se vaya moliendo entonces aquí está vamos a cerrar y vamos a moler únicamente ok no lo remojaste ni nada directo es el elote así el grano del elote desgranamos la mazorca y es todo lo que vamos a hacer y otra cosa no lo muela a que se le haga tole para que le quede el tropezón del grano ¿a qué me refiero con el tropezón? que mira quede martajado ese es el punto que en lo personal me gusta para estos tamales para que nos quede bien rico miren ahí está y ahora que ya tenemos esto pues bien fácil vamos a poner el coco rallado vamos a poner las pasas de uva vamos a poner tres cucharitas tres de harina para hot cakes tres cucharitas de harina para hot cakes voy a poner dos pizcas de canela si te fijas no sabe nada canela no sabe pero si te le da un fondo riquísimo dos pizcas de sal vamos a poner la taza de azúcar si y vamos a poner una barra de mantequilla pura de uva es todo y esto pues ya lo probaste es verdaderamente una experiencia son tamales gourmet ya me lo acabé jero rico verdad pero te voy a decir algo hoy en día tenemos la necesidad familia de reinventarnos de comenzar con un negocio desde la comodidad de casa porque hay necesidad de generar ingresos familiares y esto usted lo va a poder hacer y comenzarlos a vender con las vecinas con todo mundo y dime si no te los van a comprar están buenísimos la verdad la verdad están muy 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 ricos muy ricos muy fácil de hacer y bueno ya acabamos ahí está muy fácil de hacer ahí ya acabamos ya estamos listos para comenzar a hacer tamales y más tamales única recomendación es de que los haga y los deje parados para que no se le vayan a vaciar en caso de que tenga mucha agüita su tamal pero aquí están las hojas las puede hacer en hojas de maíz normales o hojas para tamal oye que tiempo le das de cocción sabes que como una hora para cerciorar mira como toma forma y así mismo ya toma y no se despega es lo que vio que no se deshace así es la formita y bueno mira yo pongo un plato hondo aquí hay otro quieres otro entrale nos estamos regalando los muchachos ahorita se esperan ponemos un tazoncito familia para que los tamales vayan quedando paraditos mira se despega solito mira está se despega solo pero dime si no son adictivos a mi me preocupa de estos tamales justo eso que son tan buenos que quieres seguir comiendo porque no puedes parar de comerlos por lo rico y deliciosos que son entonces tengales precaución porque son maravillosamente ricos familia pero lógicamente pues es puro carbohidrato que si tiene nutrientes pero realmente pues tiene el azúcar tiene el coco tiene cosas que debiera de ser cautos entonces una buena porción pero pues habiendo comido una buena porción de proteína una buena ensalada verde y luego nos damos el gusto de comer un tamalito si usted no le quiere poner la mantequilla familia póngale aceite de coco y con aceite de coco también le van a quedar dado que le pusimos coco rallado los puedes hacer con aceite de coco Jorge y te quedan muy ricos se quitas un poco menos la culpa pues exactamente y aparte el aceite de coco hay que recordar que tiene el ácido láurico que nos ayuda a matar la cándida entonces pues es estaría muy bien mucho más nutritivo hacerlos con aceite de coco que hacerlos con la mantequilla lógicamente le estoy dando a usted la receta original con la cual debiéramos de hacerlos para que nos queden exactamente pero se le podía acompañar con algo arriba le pudiéramos echar todavía más pecados ponerle cajeta ponerle es lo que estaba viendo con una cajetita hacia arriba Cheta mira ya llegó Cheta Cheta ¿cómo estás muñeca? qué gusto saludarte qué gusto saludarlos igualmente pues un integrante nuevo aquí en la cocina con Jerónimo Cheta él es Jorge Luis y va a estar con nosotros colaborando como todos los que ya estamos bienvenidos muchas gracias a la mejor familia te lo puedo garantizar muchas gracias muñeca ¿cómo te trata la vida? ¿qué te puedo decir? he sido muy bendecida solo con el hecho de tener vida ya estoy feliz así es solo con tener vida hay que aquilatarlo y valorarlo familia pues más adelante tendremos el decreto de la semana con el cual podremos implementarlo en nuestro diario vivir a través de un buen pensamiento y un buen sentimiento ¿verdad Cheta? así es hay que aprender a pensar positivo para poder actuar en positivo y recibir los regalos positivos que nos da la vida qué maravilla y todo suena tan fácil y es tan fácil de hacerlo pero es cuestión de decidir querer hacerlo así es pero aquí compartimos siempre frases que ayuden a que nuestro cerebro se conecte en eso que uno sí merece y sí quiere verdaderamente en la vida perfecto pues más adelante estaremos muy atentos muñeca pues presumimos estos tamalitos que son de lote que están bien buenos otra vez otra vez me los van a presumir están buenísimos pero sabes que ahora sí te vamos a poder mandar ¡yé! sí oiga pues mira pues ahorita continuamos preparen casa estos tamales que son verdaderamente una delicia de nuestra querida cocina mexicana y Jorge más adelante presúmenos que nos vas a cocinar ah claro que sí mire les cuento les cuento a todos vamos a hacer el día de hoy unas enchiladas suizas pero es unas enchiladas diferentes son unas enchiladas que desde cero el secreto está en la masa y en la salsa órale muy atentos mientras tanto pues vamos a bailar adelante con la música oye dicen que si la envidia fuera tiña pues ya Rogelio estuviera todo manchado ¿verdad? oye está tuya con esa Rogelio ¿verdad? ya es 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 de las personas que Dios pone ante nosotros para que aprendamos de ellos para que veamos todo lo que tenemos que ser de tolerantes y que definitivamente se convierte en un maestro de nuestra vida bueno nada más se las voy a dejar y cierto o falso Cheta un día me dice Cheta totalmente cierto me dice Cheta Jerónimo compárteme cómo le haces para poder seguir en status quo sin que te altere todo lo que Rogelio te dice ¿cierto o falso? cierto yo ya dije que voy a mandar a mis pacientes un día para que sepan lo que es tolerancia paciencia así es como vivimos familia si usted es un día de que algo me sucede es gracias a Rogelio así que bueno sobre sobre aviso no hay engaño no es cierto Rogelio te queremos y con todo el corazón eres un pedazo de cielo besos a Rogelio oye Jorge pues estamos listos para que nos compartas esa receta maravillosa que el día de hoy nos vas a cocinar ok muy bien vamos a iniciar Cheta vamos a ver les voy a pasar un poco de lo que vamos a hacer el día de hoy son unas enchiladas suizas con el secreto de la abuela el secreto está en la masa y está en la salsa perfecto pues vamos a ver los ingredientes para que usted los anote en casa adelante muchachos los ingredientes para las enchiladas suizas son dos tazas de harina de maíz una pechuga de pollo una papa una taza o un cuarto de agua o consomé de pollo y para la salsa vamos a utilizar siete tomates de fresadilla un chile jalapeño un cuarto de manojo de cilantro y un cuarto de taza de crema pues listo adelante Jorge con que vamos a iniciar este bueno el día de hoy son las la masa es la masa vamos a arrancar con la masa son las enchiladas desde cero perfecto le cuento que está muy fácil este utilizamos bueno aquí ya está la masa pero la masa pues tiene un secreto que nos decías que es amasarla con así es con papa puse a cocer una pieza de papa le agregamos la masa y ahí mismo en la masa le agregamos lo que viene siendo la papa haces un puré y luego haces la masa directamente en la masa directamente en la masa se deshace la papa solo que la papa la deja ya la masa ok pasenme la harina de maíz muchachos por favor ahí viene ya tienes un guante que me preste Jero si claro aquí están los guantecitos entonces la harina de maíz se amasa con la papa así entonces sabes que es que la papa suelta el almidón y el sabor de la masa es muy muy diferente gracias totalmente es muy muy diferente entonces ahí está el primer secreto ir haciendo pues una masa rica que tiene papa y lógicamente pues van doraditas y tiene un secreto lo voy a agregar no sé si me puedes pasar un machacador para agregarle poquita agua agua claro que sí puede ser consumé de pollo o puede ser agua totalmente es su decisión mire yo lo hice con pechuga de pollo Jero si por favor mire lo vamos a agregar ok ahí está mire ahí le van calculando el agua hasta tener la masita lo que viene siendo consistente ni mucha agua le vas batiendo y mire le vamos amasándola apachurrando la papa junto con apachurrando la papa junto con la masa ok vamos a ver perfecto bueno pues ahí está el secreto y ya tienes una hecha para no tardar ya tengo una preparada así usted en casa lo va a hacer y vamos a tener gracias va a quedar como la masa que ya tiene lista es esta ok voy a retirar el guantecito y ahora sí vamos a hacer tortillas las rellenamos las ponemos a dorar y tenemos mira está bien fácil le suena la tortillera y ponla así para que perdón te pueda ver la cámara y vamos a hacer una tortilla que vas a rellenar de pollo ok mira aquí ya está la masa preparada ya tiene la papa adentro ok hacemos una pequeña bolita ajá ok así que ponemos gracias listo yo me tengo que comprar una de esas nunca he comprado está súper fácil una tortillera oye recalcando ya sabes que tengo en casa queso tengo en casa picadillo ok no hay ningún problema Jero lo que ustedes tengan en casa también de piernita de pollo queda muy 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 bien entonces le pusiste pechuga de pollo así es yo le puse pechuga de pollo es importante también el consumir al momento de cocer el pollo lo ingerí en la masita perfecto entonces todos los ingredientes todo se queda todo se va aquí mismo miren a ver para que vean como le vamos a hacer el doblez cruzas de un lado cruzas del otro ahí la haces taco la haces taquito y luego cruzas para que no se vaya a salir absolutamente nada y miren así queda ok y aquí directo y a dorarlas al aceite órale bueno pues ahí está familia ya está el taquito dorándose para que nos quede muy rico y la salsa como la vamos a preparar Jorge bueno miren la salsa son cinco piezas de fresadilla pues lo vamos agregando por favor vamos a agregarle un poquito de aceite es el sartén hay opción lo puedes hacer lo puedes hacer en cocción o lo puedes hacer frito yo hoy tomé la opción de hacerlo de que los ingredientes se doren se siente muy diferente la salsa le voy a agregar las fresadillas y el epazote el epazote sabes que me encanta el epazote Jerónimo come el plato si quieres me gusta mucho usar el epazote en salsas caldos porque trae vitamina C y vitamina E el epazote es muy muy bueno utilícenlo aquí sofreímos le da muy 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 y ahí le vas a agregar chile o no lleva chile mira aquí le voy a agregar el jalapeño jalapeño y le vas a agregar también cebollita ajo pero el jalapeño me lo acabé así que no hay ningún problema en casita se lo ponen una pieza de ajo y jalapeño es lo único que lleva y el epazote es muy importante aquí sofreímos tapamos un rato y a moler al momento de moler Jerónimo le agrego un toque de crema ácida y toque de queso perfecto ahí te puse una servilleta para poner gracias la empanada miren así queda y esto en casita lo dejamos que se sofría muy bien ¿verdad? así es y ahora lo vamos a vaciar para molerlo no me gustaría que estuviéramos grabando a Rogelio porque estamos en terapia no ya me lo estoy imaginando no hombre imagínate ya me lo estoy escuchando desde acá terapia intensiva pero mi mente lo escucho le vamos a poner aquí crema ¿verdad? así es le agregamos crema un toque de crema crema y tantita salecita salecita queso crema son ingredientes muy sencillos queso crema queso crema también lleva la salsa sal pimienta sal es porque el tiempo nos está ganando entonces no es que sea perfecto puede ser exactamente lo mismo el pollo donde cociste el consomé el consomé o agua natural ya es opcional y la molemos perfecto tienes plato para servir así es bueno perfecto pues vamos a decorar una enchilada ahí vamos a moler perfectamente esto que se muela y vamos a tener una salsa deliciosa listo maceamos y ya tenemos una salsa aquí terminada nos pasan un platito por favor para servir aquí está la salsa ¿cómo pueden mandar Jero? mándeme y de esa también me pueden mandar para probar claro que te podemos mandar con mucho gusto muñeca para aquí está un platito listo listo ok vamos a montarla una enchiladita agregamos la salsa mira esta ya la dejamos un rato y se freír para que se concentren los sabores ok y salseamos arriba la verdad están buenísimas están muy fácil porque sabes al momento de disfrutarla sientes el sabor a papa sientes el sabor de la masa viva que rico está muy muy bien entonces Jorge pues muchas gracias por esta receta muchísimas gracias para gratinar donde te podemos encontrar tus redes ok en facebook estoy como jorge reyes y en instagram estoy como iván garza iván yo bajo garza perfecto para que usted siga a jorge familia porque tiene recetas y muchas cosas que compartirnos la decoramos con algo verde arrocito blanco así es y nos queda algo delicioso pues muchas gracias por la receta muchas gracias cheta ahorita te mandamos muñeca yo acá lo voy a esperar bueno pues adelante con la música porque es momento de baile estamos listos para hacer una rica avena que a todo mundo nos encanta y comer avena cheta jorge pues es sinónimo de mucha salud porque es una de las dos fibras solubles a la sangre que nos ayuda a que la grasa que viaja en el torrente sanguíneo pueda particionarse en partículas chiquitas y poder eliminar a través de todo nuestro cuerpo y hacerla pues es muy fácil y muy sencilla que le parece si vemos los ingredientes para que usted los anote en casa y la disfrute al máximo adelante muchachos los ingredientes para la avena con leche de almendras son un litro y medio de leche de almendras una taza de avena una taza de azúcar dos pizcas de sal dos palos de canela una cucharada de vainilla dos plátanos maduros y para complementar y servir una rebanada de pan multigrano tostado familia pues el secreto para hacer esta avena es que la olla ya esté caliente y el azúcar que le vamos a poner hacerla caramelo para que nuestra avena tome un sabor a caramelo que va a quedarnos maravillosamente rico vea el fondo como solito se va a ir quemando el azúcar no la vamos a dejar de color negro oscuro porque lógicamente pues se va a hacer amarga pero únicamente que se vaya haciendo el color de caramelo de caramelo mira ahí está no vamos a esperar que toda la azúcar te ome el color caramelo pero si ves la orillita ahí se va viendo ya el color caramelo ya que esto sucedió vamos a vaciar la leche de almendras para que todo se vaya cocinando ¿qué ritmo la quiero hacer con leche de vaca? pues la hace con leche de vaca con leche de coco la que usted quiera ahora lo que vamos a poner son las dos pizcas de sal vamos a poner los palos de canela y vamos a poner la vainilla a que todo vaya hirviendo y también simultáneamente ponemos la taza de avena esto va a comenzar a hervir y nos va a quedar pero que si bien bueno pues acá ya tenemos una avena terminada que queda riquísimo ¿sí? ya que la avena está terminada lo que vamos a hacer ahí mismo chécate esto es poner el plátano pero partido en pedacitos chiquitos que rico ¿verdad? ¡sí! sí es una forma muy muy rica de hacer una avena pero mire los cuadritos del plátano que vamos a incluir como lo voy como medio raspando y haciendo pedacitos chiquititos para incluir todo el plátano y lógicamente tener un sabor de avena con plátano ¿se te antoja? sí se ve buenísimo bueno a mí se me antoja pero que me la mandes con todas y las tacitas que están hermosas bueno estas tacitas son de la novela de cuna de lobos cuando yo actué con Ernesto Alonso le dije estas tazas me las de y la ceja la ceja la ceja no ah el dedo dije Ernesto en paz descanse señor Ernesto Alonso y la ceja levantada y el ojo en medio mis guayos ¿qué? se han de imaginar Rogelio todo lo que me dice pues a pesar de Rogelio estas tazas me las traje de las novelas ustedes sabían que yo hice varias novelas muchachos era extra en las novelas en mis épocas de Mosedades no miren hice Mi Pequeña Soledad con Verónica Castro y Omar Fierro hice también Destino con Lourdes Mugui y Juan Ferrara hice Viviana con Lucía Méndez hice Quinceañera con todos los de Tibiri hice capítulos con Chespirito trabajé con La Vitola con el señor Manzano hice este ¿qué más hice? ah hice con Arnold Schoenegger Total Recall Total Recall y con Ken Wall hice el astuto todo eso hice y luego a Luis Miguel que me me chispó de cuando calienta el sol ahí en la playa llegamos a Acapulco y dijo ese me lo saco bueno pues ahí está la historia de las tacitas Cheta salud que definitivamente queda maravilloso pues vamos a continuar con más Buen Provecho prepara esta avena que le va a encantar porque es deliciosa adelante pues ahora vamos a cocinar algo riquísimo que le va a encantar vamos a hacer un pollo cantonés con quinoa en un bowl que es verdaderamente exquisito nutritivo y facilísimo si le antoja pues anote los ingredientes adelante muchachos los ingredientes para el bowl de pollo cantonés son cuatro tazas de quinoa cocida dos pechugas de pollo en cubitos dos rebanadas de piña un pimiento morrón verde un pimiento morrón rojo una zanahoria un tercio de taza de salsa de soya media taza de miel de abeja una rebanada de cebolla tres dientes de ajo un trozo de jengibre una cucharada de fécula de maíz un tercio de taza de aceite de oliva dos cucharadas de ajonjolí tostado y son todos los ingredientes pues miren yo ya me les adelanté y ya tengo familia justo mi sartén bien caliente recuerde que la comida cantonesa siempre se debe de cocinar caliente el sartén el pollo ya lo tengo cocido la pechuga de pollo en cubos medianos y luego rápidamente lo que vamos a poner pues es el pimiento verde vamos a poner pimiento rojo chequen esto voy a poner las zanahorias en corte juliana los cubitos de piña y cheque usted esto ahora lo que vamos a hacer es la salsa la salsa es verdaderamente exquisita para hacerla voy a poner la salsa de soya vamos a poner la cebolla ponemos el ajo el jengibre miel de abeja y fécula de maíz esto es todo lo que vamos a poner para nuestra salsa estilo cantonés que nos va a quedar maravillosamente deliciosa vamos a licuar todo lo que pusimos a que se integre muy bien ya que molió lo que vamos vamos a hacer es así como está esto recuerden que la comida cantonés por eso se debe de cocinar a fuego muy alto para que los ingredientes los vegetales no se desjuguen vamos a vaciar lo que licuamos y va a tener ese toque cantonés que es realmente maravilloso y único ahora vamos a armar nuestro bowl les recuerdo que para la quinoa antes de cocinarla hay que humectarla con agua para quitar y eliminar la saponina que es lo que nos da ese sabor amargo y que nos indigesta ya que usted la cocinó pues lo que vamos a hacer es ponerla a hervir y ya que hirvió y se cocinó pues vamos a escurrirla y a dejarla enfriar aquí está la quinoa ahora lo que vamos a poner justo es en un bowl la quinoa para preparar nuestro plato y que le parece si antes de servir nuestro plato para que esto termine de cocinarse vamos contigo Cheta con el decreto de la semana si te parece claro que me parece se me hizo agua la boca con eso que estás preparando pero este decreto es tan importante porque te puedo asegurar que en lo que ya ha pasado de este mes se nos olvidó cuáles fueron nuestros propósitos de inicio de año y para mí es importante recordárselos así que vamos a repetirlo yo cumplo lo que me propongo y esto tiene que ser con un compromiso propio de cada uno de nosotros los seres humanos porque luego no nos acordamos que tenemos que tener presente cada uno de nuestros compromisos que nuestra palabra vale no solamente para el resto de las personas sino empezando por nosotros por nuestros propios deseos por lo que nosotros queremos lograr en la vida somos tan importantes pero nos dejamos de último jero dejamos nuestros sueños y luego andamos queriendo que las demás personas nos tomen en cuenta y entonces que nos den nuestro lugar que nos den nuestro espacio es empezar por uno para sentirnos tan bien y poder entonces llevar de la mano al resto de las personas así que yo cumplo lo que me propongo debe ser el compromiso que te debes repetir esta semana excelente yo cumplo con lo que me propongo muchas gracias cheta pero mucha gente queremos seguir en comunicación contigo muñeca donde te localizamos me encuentras en mis redes sociales en mi página web va a haber sorpresas va a salir algo nuevo www.cheta.tv y en todas mis redes sociales como arroba cheta motiva porque cheta motiva tu buena actitud muchas gracias cheta y familia pues está lista el plato de quinoa cheque el dato nuestro guiso es únicamente vaciarlo en el centro y a disfrutarlo una comida cantonesa realmente maravillosa y vamos a comer mucha quinoa sinónimo de mucha salud y de mucha nutrición ahí tiene el plato únicamente le ponemos el toquecito de ajón y bueno llegó el momento de preparar el licuado número 4 para adelgazar pásale por acá y familia este licuado los ingredientes van a ir apareciendo lateralmente lo que vamos a ponerle es la piña vamos a ponerle tres rebanadas de pepino vamos a ponerle una vara de sábila vamos a poner dos cucharadas de ajonjolí diez semillas de papaya vamos a poner una rebanada de papaya y una toronja todos los días en la mañana se lo va a tomar en lugar de almorzar o de desayunar este es nuestro almuerzo y es nuestro desayuno con esto usted tendrá a bien ir perdiendo grasa de su cuerpo eliminando colesterol ácido úrico triglicéridos y lógicamente nutriendo nuestro cuerpo para perseverar lo sano molemos perfectamente a que todo se integre para tener este licuado maravilloso recuerde poner compartir esta receta con sus contactos poniendo hashtag reto jerónimo hashtag reto jerónimo para que estos licuados los tenga todo mundo en casa y todo mundo tengamos a bien el bien nutrirnos en casa déjelo licuar perfectamente bien y el resultado es de que nos vamos a nutrir Jorge muchas gracias y vamos a perder grasa de nuestro cuerpo buen provecho buena salud y adelante cheta buen provecho muñeca ahí te estamos mandando oiga familia antes de continuar le recuerdo a toda la gente que sigue pidiendo el recetario recuerde pedirlo en nuestra página que es www.lacasadejerónimo.com es un manual de vida un manual de salud que usted debe de tener en casa 311 recetas hechas con el corazón pídalo ahora mismo en nuestra página www.lacasadejerónimo.com será un gusto y un placer el que usted lo tenga en casa únicamente 390 pesos más 120 pesos de envío lo pide y se lo mandamos al mundo entero será un gusto y un placer el que usted lo tenga en casa y bueno familia ahí está licuado número 4 para que lo implemente en su diario vivir y lógicamente tenga bien pues tener un cuerpo sano y saludable y cumplir lo que se propone si ya empezaron el reto terminenlo así es lo que comenzamos hay que terminarlo como bien dices muñeca que gusto nos dio saludarte que Dios te siga colmando de bendiciones etc ahí estaremos en comunicación contigo y Jorge pues felicidades por tu primer programa muchas gracias esperamos te hayas sentido muy bien esta es tu casa y bueno pues esperamos muchas de las recetas que preparas en esos restaurantes elegantes pero las vas a hacer muy fáciles y sencillas para que podamos cocinar desde casita muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas familia gracias a usted por el favor de su preferencia gracias a todo nuestro equipo de colaboradores que hicimos posible este programa para que llegara hasta usted el día de mañana recuerde seguimos con el reto de los licuados y le toca el turno al licuado número 5 síganos escribiendo a través de nuestro Facebook oficial que es en la cocina con Jerónimo para seguir al tanto de usted Dios me les bendice les amamos y hasta la próxima bendiciones